Hola, bueno, este es el río que vamos a explorar, el siguiente río de Orense Este es el río, el río Barbaña O río Miño, ¿cuál es? Este es el río Miño Este desemboca en Portugal, en la ría, miren de este lado Este es el siguiente que vamos a explorar Ahora estamos en el puente romano, vamos Estamos andando un paseo con las niñas Y luego iremos a explorar todo ese río Luego le diré lo kilómetro que tiene Bueno, este video es breve, luego subiré el otro Vamos a ver las especies que podemos encontrar aquí, el pH, etc.